Después de los acontecimientos de Triplemanía 16, donde Conan empuja al licenciado Joaquín Roldán, a quien le fracturó la nariz además de aflojarle la dentadura, hoy se encuentran en una guerra de declaraciones, ventilando sus diferencias en el programa La Oreja a nivel nacional, pero vean todo lo que ha pasado. Conan, te quiero adelantar que Joaquín nos acaba de declarar que lo más probable es que estés fuera de la AAA. Buenas noches, ¿qué opinas de esto? Mira, Joaquín está loco porque él sabe muy bien que yo no tengo un contrato con la AAA, yo soy una contratación independiente, entonces las reglas y las normas, a mí, yo no tengo que atenerme a esas reglas y a esas normas, entonces si quiere ir a los tribunales, vamos a los tribunales porque va a perder. Yo tengo un contrato de 5 años como contratación independiente con la AAA. Eso es mentira, eso es mentira. Él firmó un contrato cuando el licenciado Peña en vida estaba y el contrato sigue distinto. El contrato lo firmó por 6 años y por si no sabe el señor, tiene un contrato por 3 años y medio todavía con nosotros. ¿Tú no viste cómo él me dijo que me iba a traer una masajista y me trajo un exótico, que me iba a dar un carro del año y me trajo un taxi? Se ha estado burlando de mí y ustedes nada más pasan lo que AAA le manda bien editado. No, yo no me estoy disculpando de nada, mira, yo te hice una cosa, él está diciendo que me va a sacar de, que me va a suspender 3 semanas. Mira eso, mira cómo lo dejaste, mira cómo lo dejaste. Ya sé cómo lo dejaste. No, pues ya lo vio. Ayer me visitaría todo. ¿Y quién le dijo que se subiera a RIM? Me parece muy malagradecido de tu parte que no le agradezcas a esta gente que por años ha estado contigo. Ese es su deber, si yo me lastimo arriba de RIM, riñones, ríñones, ríñones, ríñones. Es lo que dijo, es lo que dijo. Ellos lo tienen que pagar, ¿de qué tengo que ser agradecido? Ese es su deber. Triple Mania 16 aún tiene mucho que decir. Esta imagen muestra el momento en que Arturo Rivera es agredido por el vampiro canadiense. ¿Y se comporta de esta manera ante un comentarista? La lucha libre USA y AAA invaden Estados Unidos con el Tour Triple Mania. Con la barca cibernético, el zorro, el mesías, Super Porky y más de las estrellas AAA. Así que amigos, esperen a la caravana, allá, más allá, quiero decir, de nuestra frontera. Bien, en este noticiero vamos de sorpresa en sorpresa. Llega a la redacción un boletín informando que dentro del evento a celebrarse Parena Solidaridad Monterrey, Nuevo León, 18 horas, ahí mismo se llevará a cabo una ruleta de la muerte. Los participantes se enfrentarán entre sí y será definitivamente el triunfador, el que tendrá la oportunidad de disputarle al cibernético el megacampeonato AAA. La sede será en uno de nuestros principales eventos, verano de escándalo. Así que ya está dicho, veamos quién se pone el listón de ganador. Pero eso no es todo. En la función de Querétaro, Querétaro, en el Auditorio José María Arteaga, se enfrentan en una noche de locura el vampiro canadiense y el mesías en una lucha de revancha, ya que terminaron empatados dentro del marco de Triplemanía 16. Estas sí son sorpresas y serán dos funciones con una carga de adrenalina jamás vista en la lucha libre mexicana. Una noche de locura, una revancha.